El auto de López estaba acá, en esta zona, acá. ¿Con luces prendidas? Con las luces prendidas, en marcha. El muchacho este, el que llamó, no hace seña que él había llamado, que era Jesús. Entonces me comunico con él y me dice que el mismo había entrado un muchacho, un ciudadano, al convento, que había tirado unas bolsas, de lo cual también saltó el muro y, digamos, no volvió a salir. Parecía un relato increíble, que una persona estacione el auto, salte ese muro y que intente tirar unos bolsos. Claro, exacto. Entonces él nos comunica que no salió más. Yo le digo, ¿pero seguro que no salió más? Me dice, no, la verdad que no salió más. Nos abre el portón eléctrico y cuando ingresamos, hicimos dos pasos, vemos un hombre que venía caminando, yo le digo, allá viene un loco, que era este López, le digo, que se venía acercando y venía comiendo con una bolsa, le digo. ¿Cuál era la actitud que tenía López? Y hasta ahí venía el hombre, venía tranquilo, comiendo los escones. La verdad que venía muy tranquilo, demasiado tranquilo con la forma de venir. Entonces llegó más o menos a tres, cuatro metros cuando yo le digo, le digo que si era el Monsignor Laguna, lo cual él me responde, no, que hace 20 años, hace 20 años murió. Una situación muy extraña. No sabían si era un delincuente, si era una persona que no estaba en sus cabales. Exacto, hasta ese momento ni sabíamos ni quién era, ni sabíamos si era un delincuente o qué. Le digo, ahí había llamado el Papa Francisco, que le llamaron a los jefes nuestros, le digo, y me están llamando a mí porque quieren saber qué es lo que tiraste acá adentro, le digo, esas bolsas, queríamos saber. Le digo, porque el Papa quiere saber, le digo, ¿qué es lo que tiraste? Y él me decía, ¿el Papa? Y dice, sí, le digo, el Papa, te llamó, le digo. Y estaba, le digo, llamando este hombre, le digo. Me dice, pero seguro el Papa, sí. Sí, le digo, quiere saber, le digo, ¿qué es lo que tiraste acá para saber qué es lo que hay en la bolsa? En un momento dado, ahí perdí comunicación con él, es como que se fue de él. No quiso hablar más conmigo. En ese momento mi compañero me dice, mirá, Pablo, Pablo. Y vemos el arma, le digo, que el arma estaba en el Porsche. Ahí, el único lado donde había una luz, le digo, que estaba. Y al ver el arma, vos dijiste, acá hay algo peligroso. Claro, en ese momento, le digo, yo entonces, a mi compañera, le digo, Ale, le digo, quédate acá. Quédate acá, le digo, Ale, guardate, le digo, por si hay alguno más. Cuando voy llegando, yo le hablo de vuelta a López. Le digo unas palabras y me las abalanzo, y me las abalanzo, y me voy contra el móvil y le digo a mis compañeros, le digo, tiene un fierro, tiene un fierro, yo voy a pasar y tiene un fierro. Entonces ahí, el hombre ya medio que se resistió. Pero ya yo le había agarrado el cuello y el brazo, y del otro lado, una compañera le agarra el brazo, y entonces otro personal policial me da los ganchos y los pasamos.